¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Os dejo por aquí con la partidita. Es de las que duelen, ¿vale? Esta es una partida de las que pican. Ya veréis por qué. Y atentos a la segunda ronda que sin duda es, vamos, un cluchardo con escopos de los que no vais a ver. Todo súper bien timeado. Así que nada, disfrutadla. Recordad que tengo bebidas energéticas, ¿vale? En descuento en la descripción por si queréis pediros algunas que ya sabéis que son mega baratas. Así que si bebéis energéticas yo creo que os puede compensar. Así que nada chicos, os dejo ahí en el link de la descripción todo y el código de descuento que tengo. A darle cera. Está top de mármol, ¿eh? What the hell is that? ¿Lo hacía cuartito? Joder, ahí en pin. Una claymore, me cago en la puta. Está avanzando en puerta doble, ¿eh? Ya. Vale. No es un puto glass. El chido es glass, de mí. Mírate el pasillo, amigo. Rappel no hay nadie. Y van afuera. Buah, glass ese me la va a acabar pegando. Ahí, bueno. Otro más fuera. Y el otro está puseando pasillo, creo. Puedo pillar al de fuera. Yo estoy como más o menos a puerta de... Oscuro. Bueno, voy a mirar main mejor. Está dentro el pasillo hacia Oscuro. Llevo un escopedazo. O sea, IQ, tío. Es que soy muy malo. Tienes uno abajo de espirales. En... En 5. Está abajo tuyo. Se está abriendo. Atrás, tío. Ancho, ancho, ancho. Puerta, puerta, puerta. Viene a lo en rojo, si no. Vale. Se va corriendo de disparo a los chivos. ¿Qué le pasan a esos pitidos? Tienes blancas. ¿Blancas o puercitos? No sé blancas. Tengo ascensor, pero te puedo mirar. ¿Todo? ¿Top cuadrado? ¿Top cuadrado? ¿Todo top cuadrado y otro blanco? Le he dado. El top cuadrado lo tengo yo. Mármol cuando no lo tenemos, pero tenemos si sube. Vale. Mármol avanza. ¿Está en yo o no? Es posible, ¿eh? Puerta doble, puerta doble. No, 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 no. No hay luz. Solo está vivo un... ¿Todo es seguro? Ha entrado. A uno ahí. Uh, chaval, casi me da. Se han quedado sin tiempo. Qué mal, qué lento de reflejos esto a esta ronda, ¿eh? Joder, tan panadísimo. Main, estoy empanado en este ronda, ¿eh? Va mejor al otro lado, ¿eh, Redder? Va mejor ahí los capas. Me muevo de sumamente todo el dron. No, da igual, ya está. Lo nuevo curro. Ok, Frank. Ah, Frank, tú me podrías cambiar antes de que te pires. Tú es que sabes, hay un comando, un timer, que creo que dice lo de compra con mi link, tal, no sé qué, no sé cuántos. No se puede cambiar a usar mi código, como tengo el código Don Mewel en la tienda de Ubi. Están bricheando ya. Main. Sí, ahora me ha abierto la hatch. Me mata. Pueden entrar dinero, ¿eh? Es mucho con rockear. Hay que perder full money, ¿eh? Tenemos la cámara de Main, ni de coña, ¿no? Están tirados dinero ya, ¿eh? Está en dinero, está a la izquierda en la puerta, Miguel. El Daemon. Ahí, ahí, nos está apuntando. No puedo, está ya abajo de todo, tú. Ahí uno dentro en punto y otro en la puerta. Uno dentro en punto. La finca ahí. Otro más en pasillo de... Tienes el defu, tienes el defu. Lo pillas ahora el de la hatch. Me sigue el puto Dinos. Si te cambias de dron te deja de seguir, ¿eh? Sí. Vale, ahí uno en pasillo de B. ¿Tú no estaba el defu? Lo han pillado. Misión en peligro. Hay un desactivador de explosivos. Localizan el desactivador de destruya. Hay uno subido en pici, detrás de la bomba. Solo está vivo uno de los atacantes. Puerta, ¿no? ¿Esta? ¿Garaje? Sí. Se va a hacer. Madre mía, vaya ronda con el escopos, tú. Vaya puta liada. Qué ritmo, qué ritmo. Tienes el ritmo in the body, ¿eh? Ah, qué sí. Habría que chapar estas cuatro. Esa, ¿no? ¿O no? Es que tenemos esto sin reforzar. Los adversos han encontrado una bomba. Prepárense para luchar. Abre los pies aquí, ¿no? Un poco, ¿no? El otro día me acusaron... ¿Qué pasa, troche? El otro día me acusaron en... Están aguantando los pies, cuidado. Me acusaron de... Uno que me vio en YouTube me dijo que... Flickeaba demasiado raro. De estos flicks hago yo así. Que sí que verá que muchas veces me paso y vuelvo, ¿no? Que hago como así. Me dice, ah, mmm... Huele a M-Block. Y yo, bueno, pues nada. O sea, yo que soy posiblemente la persona con peor puntería. Uno pasillo de arriba, ¿eh? Tengo pa' C4, ¿eh, Cam? No, no. Abren mármol. No, la gripe. Abren la hatch, ¿eh? No, 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 no. Tengo uno aquí pegado a mí. Ya, no. Queda el último atacante. Pero el tiro. Nada, eso me ha sancho, no sé. Ya. Está ahí en... Archivo. Pero aquí se va a ir para Blancas, ¿eh, seguramente? Lo que se lo oye como gemir. Ah, Frostra. Pero estoy oyendo gemir. Ah, pues va a poner el Frostra. Va pa' allá, ¿eh? Momento, momento, momento. Va pa' la puerta de cocina. Por favor, vete pa' punto. Sí, vete pa' punto. Sí, está en la puerta ya. Estás dándote un paseo. Se va a colar. Está muy low, Reaver, ¿vale? Veinte segundos. Ya no me has dormido, ¿no, no? Ya me he despertado. Estabas bien, Reaver. No te muevas, tranqui. Ahí está. Han enterrado. ¿Ves? ¿Estás guay? Me están disparando. Sí. ¿Qué daño? Han dejado caer el desactivador. El sedac ha sido recuperado. Bien, ha localizado una bomba. Bueno. Ya, ¿no? Yo estoy también a un soplido. ¿Esto me está vacilando o qué? Es que, tío, este puto juego me estaba vacilando, hermano. A la tela, ¿eh? Mira que le estaba oyendo. Digo, rompo la cámara y le fliqueo, pues. ¿Esto qué oye a Ivana? Ascensor es uno. Main, main, va main, va main, va main, va main. Escaleras de main. Ah, ahí veo un dron y paró. Está en banana. Igual desde el rappel lo enganchas, ¿eh? Desde el rappel de banana. Está ahí en pin 2, pin 3. Otro ascensores. Otro se abre aquí ahora, maestro. Tengo yo uno conmigo. Ascensores y banana. Doy un momento y el otro, ni idea. Salta para abajo, maestro. Está buscándote las ventanas. Desde pin 2. Avanza a las ventanas. Avanza a la puerta. Está en ventanas, debajo de las ventanas. Se abre hacia atrás, buscando. Te va a subir escaleras de main. Sube escaleras de main. Te está mirando ahora, sube escaleras de main. Ascensor. Ascensor, maestro, sin mirarte. Solo abandono. A ver si te lo puedo ver mejor. Ascensores. Ascensores. Solo queda un aliado. Lo que haces. Hay dos ascensores. Ascensores, se abre banana. Puerta de ascensor, de banana. Ahí, buena. Donde la piña, justo. Está dentro de ascensor, se abre. Está en la puerta. Te vas a quedar sin tiempo, maestro. Nah. Puerta de ascensor. Banana, no hay nada. Te abre línea en CCTV, delante. Vale, o sea, en mitin. Ascensor. Se va. Se fue del ascensor. Y ya no hay info. Creo que hay uno en B. En jaula no hay nadie. Lo has visto, ¿no? Te daba tiempo ahí a fliquear y matarlo. Ya no está en nuestras manos. Aliados neutralizados. Sí, pero no sabía si el pavos ahí va a saber ese tanto donde estaba yo, ¿no? Aquí, Fes, que bien. Gracias por los bits. ¿Cómo está el hombre más sexy de Twitch? Pues un poco cansado. Pero bien, tío. Hoy he dormido bien. Es lo único bueno. Porque ayer, o sea, antes de ayer. Mañana tengo médico. Así que tengo que medio levantarme pronto. Medio. Cuadrado no lo droneo. Lo que es levantarme pronto para mí. Voy a abrir trampillas, yo. Ahí. ¿Está en esta? ¿Está en esta? Esto lo agarra, tío. Creo que la agarra está arriba, ¿eh? Mirad a ver si está debajo del mueble o algo así. Porque yo no la he visto aquí abajo. ¿Estoy ciego o...? No, me han roto los dos drones. Si no tenéis PEMS... El que ha subido el fue el... El Vigil está arriba, ¿eh? Sí. Hola. ¿Qué ha pasado? Esto está chapao. La gente entra sin dronear, tío. Estamos tirando drogas. Está arriba, está arriba. Solo queda un aliado. Hay dos en tercera planta. Hay uno en la media. Hay uno en cocina. Otro en escaleras de azules. Hay uno en servidores. Uno en azules. No sé por qué lo sabe. No, no, no. Hide the drone, bro. They're all detected. What the fuck? Bomba localizada. Vayan a su posición y desactivenla. No sé qué hace pasando el drone por el punto. Con todo el mundo detectado, todo... Vamos a pillar la zona de arriba, chavales. Y luego vamos. Sí, vamos arriba. Tienen esto sin reforzar, tío. ¿Qué coño? Hay uno arriba, eh. Pin 4. Va. Va para la zona de mármol. Está aquí en pin 4 de mármol, eh. Uno tocado. Está aquí en pin 4 de mármol, chavales. Están curando. El revés está loco, tío. Tío. De verdad, apoyar, por favor. Nada. Ya no está en nuestras manos. Están picando a la izquierda. No se pira el puto guiri. Es que ya empezamos, tío. Ya empezamos. Buena, tío. No, no. Pero dejar la maldita habitación esa... Claro. Y se ha cuadrado. Está ahí... Llevas ahí medio de grafos. Llevas ahí medio de grafos. De fondo. Entiendo. Está bien. Quítate la cámara de main desde ahí, porfa Pues desde las ventanas Está por ahí, más o menos ¿Eso sin reforzar o lo acabo de flipar? Bajo main Mala hostias, me estoy poniendo esta partida Putas cámaras, tío, y todo Es que puta, hay 84 cámaras Lo sabía, es que lo sabía, tío Es que lo sabía Tío, vamos a tirar la partida Hay que reforzar ascensor y están pineando desde main Tienen que tener algún puto drone Y no lo veo Si eso no es tu cabeza, ¿qué coño? Hermano, siete veces le tengo que dar en la cabeza Oye, qué manía con drone a esta gente, todo Hombre Se ha tirado cuadrado En plan blancas Entra cuartito Mármol, mármol, mármol Cuarto Saldo un cable al maestro Entra más en cuartito, ¿eh? No, mármol, al menos dos Mármol Vale Sí Venga, jing Sí, hay uno en mármol Ha salido a la calle Hay uno ahí en el lobby de mármol Me la pegan desde main Sube uno main Y otro mármol Cuatro horas De espiral En el de main están pin 2 Droneando No, llamando No veo Wow Es que lo sabía, tío Cómo sabía que íbamos a poner esto Pero me está como en limpiadas, tío Al bajar En fin ¡Thank you! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!